Si hablamos de Las Pulgas, te estoy hablando de una feria americana retro que está acá en la ciudad de Mar del Plata. No te pierdas esta nota, hablamos con Sil. Bueno, vamos a contarles a la gente de qué se trata. Bueno, Las Pulgas se trata de una feria con antigüedades, ropa vintage, ropa de ahora, muchas cosas para teatros, sombreros, qué sé yo, vestiditos vintage, michemis, batones. Y bueno, después antigüedades, como siempre, tenemos pelucas, tenemos anteojos, tenemos... De todo. Sí, sí, es un mundo de cosas. Bueno, apenas entras, los primeros parcheros es siempre de verano, porque justamente estamos en esta época y bueno, vamos a ofrecerles a la gente de todo, porque vos podés ver una cantidad de camisas, de vestidos, Sí, tenemos de todo, tenemos estos vestiditos vintage, que son todos los batoncitos de antes de las abuelas, que ahora a las chicas les encantan, después tenemos camisolas, camisitas, remeritas básicas, ropita para fiesta, que también tenés, tenés un casamiento y después no te lo pones, entonces bueno, acá tenés precios que valen la pena comprarlo y está todo impecable, como siempre. Exacto, exacto, bueno, eso es una de las cosas para caracterizar, ¿no? Lo impecable, el orden que esta feria tiene, constantemente están ordenando y la gente puede acceder con mucha facilidad a elegir lo que quiere. Sí, sí, está todo por sector, por eso es que bueno, yo ya no estoy sola, estoy con Lucía, con Esperanza, con Eugenia, es imposible, y bueno, todos los días tienen algo para ordenar, todos los días tenemos algo para limpiar, la ropa va toda al lavadero, no es que te pongas una ropa que esté usada, no, está todo impecable, porque hasta nosotras usamos la ropa de acá. Perfecto. Pero bueno, también tenemos muy buena respuesta de la gente, tanto sea la gente de acá que sigue, como la gente que viene de afuera, no nos podemos quejar nosotros, y gracias a Dios trabajamos todo el año, todo el año. Todo el año y mucha gente siempre que entramos. Mucha, sí, sí, no te puedo decir el momento, pero sí, gracias a Dios. Una de las cosas que a veces nos preguntamos, a ver, ¿tenemos ropa que podemos regalar, ropa que podemos traer acá, y si está rota, ¿cómo es todo ese tema? Bueno, nosotros no tomamos a consignación, la gente la trae, ahora de temporada de verano, nosotros la vemos, la seleccionamos y se abona en el momento. Bien. Eso lo decide la gente. Bien. Y este, porque a consignación te van a pagar más, pero tenés que esperar que se venda, y nosotros tenemos tanta ropa que no podemos tener una persona exclusivamente para ese control. Y después se manda a lavar, se manda a coser, y la ropa cuando viene acá ya está impecable. Es así que nosotros después podemos guardarlo de verano, y tenemos un depósito con todo lo de invierno, si no, no podríamos guardarlo. Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a hablar de los nuevos horarios, ¿no? Que estás haciendo horario cortado. Sí, estamos de 9 de la mañana hasta las 14, y de 17 a 22. Por eso nos queda un ratito para ir a la playa, así que a mí que me encanta el sol y descansar un poquito, juntar pilas. Obvio, recordemos la dirección entonces. Moreno, 2746, Feria Americana Las Pulgas, estamos todos los días, y los sábados también. Bien, ¿en qué horarios los sábados? Los sábados igual, estamos de las 9 hasta las 14, y de las 17 a las 22. Perfecto. ¿Y manejan redes como para la gente? Sí, también tenemos, sí, de Feria Americana Las Pulgas, pero bueno, nos explotan los mensajes para traer la mercadería y todo, pero respondemos a todos. Perfecto. Yo, Lucía, Juan también. Muy bien. Bueno, voy a empezar a elegir algo entonces, ¿te parece? Tranquila lo que quieras, siempre te lo digo, que te lo dices lo que quieras. Gracias. Gracias por la nota. A vos, un besito, gracias por siempre. Feria Americana Las Pulgas, antigüedades, artículos del hogar y mucho, pero mucho más. Vení ahora a conocer nuestro renovado local, mucho más amplio y con la atención de siempre, de Silvia y Juan. Búscanos en Facebook, Las Pulgas, diseño y moda, Moreno 2746.